Dios les bendiga estimados hermanos y amigos Nos unimos hoy a la celebración de los 73 años de Radio Cultural Muchas gracias Vamos a cantar, ahí en casa cante conmigo Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Me dio la paz, me dio su amor Hoy soy feliz porque Jesús me libertó Del lazo de condenación Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz con Jesús Real eres tú Real eres tú Real eres tú, mi Jesús Por eso te canto Por eso te amo Por eso te canto Por eso te amo Todos los que nos están viendo y escuchando en sus casas Cante conmigo Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Gracias Jesús Hoy soy feliz porque Jesús conmigo va A donde voy Conmigo va En mi trabajo, en la iglesia y en mi hogar Conmigo está Conmigo está Conmigo está Conmigo está Conmigo está Hoy soy feliz 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 con Jesús Hoy soy feliz con Jesús Por eso te amo, por eso te canto, por eso te amo Gracias Señor, alábele, de gloria a Dios Esto se llama Bendito sea Jesús Gloria a Dios por Radio Cultural Bendito sea mi Jesús, mi salvado Muro en la cruz para vibrarme vida y paz Las cosas tienen para mí otro color Mi corazón rebosa de felicidad Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Aleluya Mira que Jesús con gran amor también te está llamando El sol y la luna brillan siempre por amor a ti Las cosas bonitas que te ofrece y tú te estás perdiendo Yo soy tan feliz que ya no quiero hacer lo que antes fui Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Aleluya Cante conmigo este canto Cante conmigo este canto, ahí donde en su casa O en el auto, donde vaya, cántelo Dice Necesito yo de tu presencia Para ser feliz Necesito de ti Hay bien fuera de ti Para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio en su creador Amo a Kehová Con toda el alma Yo caminaré Por donde diga En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre pez Se muere sin sumar Así mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta tu amor Esto se llama En su nombre venceré Gracias Jesús Gracias Señor Aunque a mi vengan Miles de penas Aunque a mi vengan Muchas tempestades Aunque un ejército a mi alrededor Levante guerra Aunque la tierra No dé su fruto Aun cuando el cielo Ya no dé la lluvia Yo viviré confiado Porque Dios siempre estará Conmigo No Su gracia no me dejará No De su amor Quien me apartará Si paso por las aguas El Señor me ayudará Si paso por el fuego El fuego no me quemará De gloria a Dios De gloria a Dios hermano Ahí donde se encuentra Quiero andar mi Señor Por tu senda de amor Elevándome más y más Por doquiera Impartiendo alegría y solas Pero lleno de tu bondad Mi sendero de amor Llena hoy Que tu espíritu Guíe mis pies Y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy Tenme cerca de ti Oh mi buen salvador No permitas Jamás Jamás Que yo pague sin luz Sin destino Soy sin paz Pero lleno de tu bondad Mi sendero de amor Llena hoy Que tu espíritu Guíe mis pies Y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy De gloria a Dios hermano De gloria a Dios hermano Yo confío Yo confío en el gran amor De Dios hacia mí Por amor envió a su hijo Para darme vida eterna Como no también Me dará con él mucho más Sé que en las manos Sé que en las manos Del poderoso Jesús Y aunque ande en valle de sombra Me guiará con tu luz A nada le temeré Siempre feliz viviré Y en la roca incómodo viviré Yo mi refugio tendré Esa roca Esa roca Donde yo me escondo Esa roca Es Jesús No confío En las cosas del mundo Él me guía Con su luz Yo mi fe y esperanza Las tengo fundadas en Cristo Él es fiel y me ayuda Y promete a mi lado estar No hay nada Ni nadie en el mundo Que pueda moverme Pues mi vida descansa Y segura En la roca está Esa roca Es mi Cristo Mi fe desvanece Si dejo de verlo A Él Esa roca Es mi Cristo Yo sigo adelante Pues siempre su mano Me sostendrá Canté conmigo Esa roca Gracias Señor Yo mi fe y esperanza Las tengo fundadas Las tengo fundadas en Cristo Él es fiel y me ayuda Y promete a mi lado estar No hay nada Ni nadie en el mundo Que pueda moverme Pues mi vida descansa Pues mi vida descansa Y segura En la roca está Esa roca Es mi Cristo Mi fe desvanece Si dejo de verlo A Él Esa roca Es mi Cristo Yo sigo adelante Pues siempre su mano Me sostenerá A Él A Él A Él 배� игра